Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a hacer una técnica muy sencilla, muy bonita. En este angelito que me toca pintar, ya le pinté de blanco totalmente, de pintura blanca. Este tipo 1. Y le apliqué un color champaña a las alitas. Que es este, champaña, a las alas, directo. Solo champaña. Bueno, vamos a aplicar un color. Un color rosa vieja. En traslúcido, en pátina. Rosa vieja. A todo el, a todo el manto. Y a todo el vestido, mejor dicho. Le aplican un poquito de agua o un poquito de media color. Para, para, para qué? Para, para poder esparcir mejor el, el rollo. Un color rosa vieja. Un color rosa. Un color rosa. Un color rosa. a todo el vestido totalmente y lo limpiamos ya saben un rosa vieja para el próximo proyecto le pienso enseñar a hacer unos elefantes un jarrón de elefantes que tengo me parece muy bonito de pronto pues esto les voy a enseñar a hacer ese ese jarrón agarramos un trapito cualquiera una lanillita y empezamos a limpiar aquí en esta parte del manto lo vamos a difuminar con un tono más oscuro vamos a hacer dos tonos dos tonos y aquí ya saben que va como a mitad como el manto es y vamos hasta ahí va el manto rosa vieja y con un tono ya lo digo un rojo calizo vamos a difuminar en esta parte de acá de abajo ya lo digo y se que es un cambio de un color fuerte a un color pastel pero pues lo vamos a difuminar la idea es que se baje un poco el tono igualmente no se va a ver tan fuerte ya después de hacer el próximo procedimiento más o menos hasta ahí si ven entonces que vamos a hacer vamos a ya después de aplicar esto vamos a limpiar miren como queda entonces con el mismo pincel vamos a secar un poquito acá y vamos a agarrar un poco más de rosa vieja de traslúcido y vamos a meternos aquí de arriba hacia abajo para bajar un poco el color pueden hacerlo con el tono que ustedes quieran si quieren otro color si quieren pueden hacerlo con el rosadito más no tan oscuro pero fíjense vean como queda difuminar los dos colores los subimos y si ves que se pierde totalmente el rojo calipso y al limpiar aún más deja limpiar si vamos a desaparecer más el lo que donde empieza el tono a donde son miren ahorita les muestro bien acá ahorita cuando ya con la cámara de atrás les muestro como queda miren quien dice que eso es un rojo calipso nadie 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 entonces pues son colores que se pueden mezclar uno fuerte y uno uno clarito como es el rosa vieja y vean el resultado entonces ya les muestro como queda aquí lo mismo ya saben acá atrás en la parte de atrás vamos a aplicarle el hasta por aquí abajito el rosa vieja vamos a hacerlo de una vez quiero darle las gracias a todos por el apoyo por todo les quiero comentar que pues ya me mandaron el mensaje de youtube de donde puedo empezar a monetizar con mis videos entonces pues de verdad todo es eso gracias a ustedes y pues que me sigan apoyando para mí eso es es gratificante si igualmente pues lo voy a seguir haciendo independientemente yo sé que algunas técnicas les van a servir y la idea es esa entonces ahí ya le apliqué el rosa vieja lo limpie y ahora con el con el rojo calipso empezamos desde acá ya saben más o menos porque se supone que él está sobre el manto parece que fuera como otro color o sea otro otra 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 algo porque tiene el manto largo está parado sobre el manto de él sobre una roca y tal vez el manto le le porque parece que fue entonces ahí salgo rápido pues no lo pensaba bravar lo voy a empezar pero dije no pues voy a a tratar de de que cada proyecto que vaya haciendo voy a irlo subiendo así sea una técnica parecida no importa la idea es que tengan diferentes ideas de cómo hacer las cosas miren que esto ya aquí van dos colores uno fuerte y uno claro y lo difuminan queda algo muy bonito entonces no papá no quiero un amigo me da solo un amigo me da solo pues ahí hasta ahí va el tono rojo calizo sí y luego limpiamos un poco el pincel con un trapito y aplicamos el rosa vieja que es este y lo difuminamos bastante porque no importa si nos cae en la piel del angelito ya después arreglamos se queda todo Santi póngale un poquito en cara al poder que está comiendo mi amigo ¿cuál me da? ¿tú? miren aquí te tiro la joven miren difumino ambos y limpio muy bien papito miren 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 esta hermosura entonces ahí vamos ya les muestro el paso a seguir voy a pulir un poco y les muestro con la cámara de atrás que se ve mucho más bonito y les explico mejor bueno así va quedando aquí le eché un color esto le eché otra capita como para que quedara más oscuro del mismo rosa vieja y aquí le eché le tiré así más rojito para que pues ustedes dependiendo del gusto de cada quien miren como se ve si se dan cuenta no se ve el comienzo donde empieza o sea perdón el comienzo del esto del color que aplique que es el oscuro con el claro ahí se va perdiendo cuando limpiamos que lindo se ve es algo muy sencillo y muy bonito no tiene tanta ciencia para los que dicen que hay que no no saben cómo pintar alguna pieza mira ahí tienen muchas ideas y espero estas les sirvan bueno yo aquí poniéndome como qué pena entonces vamos siguiente paso vamos a aplicar con una brocha seca con un papelito por acá que tengo vamos a hacer un brocha seca mínimo de color blanco este blanco tipo 1 que tengo acá vamos a aplicar aplicamos limpiamos en el papelito y lo pasamos así como suavecito para que sea más delicadita no sé no sé qué ángel será es como una angelita tiene cara de ángel si es el ángel de la guarda o o me equivoco no sé ustedes que saben más alguien que me escriban un mensaje de Adriana es el ángel y aquí mire para que sepan usted se da cuenta que cuando uno esto es una cosa que hago siempre en mis piezas es aplicarles ponerles foamy debajo o les coloco tela quirúrgica también porque usted al hacer esto acá en la mesa colocarla y ponerla entonces ella se va pelando aquí alrededor y esas piezas no las va a vender ahí peladas por debajo no la idea es colocarle un soporte para que proteja las esquinas de las piezas ya que esto es yeso pues si fuese resina no pasaría pero bueno también se pelaría pero yeso es más delicado y toca saberlo trabajar estos son tips de pintura de bellas artes adriana para ustedes entonces acá seguimos haciéndolo un poquito más de brocha seca si ven muy mínimo bueno listo así va quedando luego vamos a aplicar un color el vestido lo vamos no sé si de pronto ahorita me anime y le pegué alguna servilleta no sé vamos a ver como nos va quedando como como va el resultado la verdad yo hago las cosas y no sé ni que es lo que voy a hacer pero bueno ya uno la idea es jugar con las pinturas y enseñarles a ustedes a hacerlo también esto vamos a aplicarle la carita la carita la carita la vamos a aplicar de este piel de ángel un piel de ángel utiliza mucho estos pinceles angulares son muy chéveres para llegar a las esquinitas a los bordes de de las figuras las 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 Gracias. Queda muy clarito Si lo quieren pues más oscura Entonces un piel normalito Vamos a aplicarle Ya me animo A aplicarle también Un perlita Un perla Oro Bien bonito Y le hacemos unos visitos De un perla Al vestido Recuerden que el perlita Es como un color nacarado Pero con doradito No a todo Así como por laditos Así como para que se vea Un contraste de colores bonito Por ahí Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Gracias. Listo. Ya saben, el siguiente paso es un perlita de oro. Bonita. Bueno, a la carita, piel de ángel, a las manitas también, a los pies y en el cabello, en el cabellito, vamos a aplicarle un color. Un color afgano en el cabello. Un color afgano. Para que cuando apliquemos el traslúcido se nos vea un matiz bonito de dos colores. No es que vaya a quedar así amarillito, es que las ganas tira como a ser un poco amarillo, pero en esta marca. Ah, bueno, ahorita ya les muestro. Ya saben, ya les muestro el siguiente paso. Bueno, aquí ya ven, vean, como va quedando nuestro ángelito. Ya pues depende de ustedes, de brocha seca blanca, si lo quieren más claro, si quieren dejarle más color, por más oscuro. Bueno, la idea es que se vean los matices de color. Ya después de haber aplicado la piel y el color afgano, en la cabeza vamos a aplicar, en el cabello, vamos a aplicar café tostado mezclado con níspero. Estos dos colores en el cabello. Ya pues de su preferencia, si lo quieren más oscuro, pues aplican un café oscuro, en traslúcido, un café quiteño o sí. Esto, entonces aquí vamos a mezclar los dos colores. Este color, este color un poquito, con el café tostado. Y lo aplicamos en el cabello. Bueno, bueno, ya me voy a gustar bien el cabello. Ay! Miren, bueno, aquí ya después de haber colocado, de haberle aplicado el color afgano en el cabello y en el color piel, vamos a mezclar. El café tostado con el níspero, los dos los vamos a mezclar. Agarramos un poquitico de níspero y un poquitico de café tostado. Ya pues a su preferencia, si le aplican un color más oscuro, el cabello más oscuro, cada quien pues tiene los gustos diferentes. Pueden aplicar un café quiteño, un... En fin, negro, como quieran. Para que le hagas cebolla y eso. Y nadie quiere el pastillo. Negro. Ahí y luego limpiamos. Después de aplicar, después de aplicar el color, lo vamos a... Y luego ahorita vamos a limpiar. Ya después de aplicar, limpiamos. Pero ¿cuántos cientos? ¿Qué? ¿Todo el día? ¿Cuánto vas a...? Es decir, solamente la gusta más del acero y el chino. Eso. No, pero si le toca más o menos, más a la cinta. ¿Todo el día? Entonces, ella llega por el chico, es por el chico, es más. Ella dice, hace hoy, el chico, comiamos, lo compramos. Pero ya es todo el chino, lo lleno, lo lleno, lo lleno, lo lleno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El traslúcido oro de judea. Ya saben que pueden utilizar un envejecedor, un café quiteño, el traslúcido que usted quiera, bueno, que usted tenga y pues no tiene necesariamente que ser el mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un brocha seca en champaña. En tono champaña, el mismo que tenía el anterior, vamos a hacerlo acá con un poquito, ya saben que es un poquito de plateado con dorado. Estaba pensando hacerle esto, de hacerle la... en servilleta, pero viendo que él tiene como unos grabados, entonces como que no va a quedar tan bonito. Entonces, pues, lo voy a dejar así, sin... sin que, sin... sin servilleta. Claro, pues, si quieren, lo pueden hacer así, le pueden poner unas flores de servilleta. Entonces, aquí le vamos a hacer un brocha seca. ¿Sí, eh? ¿Sí, eh? Así va quedando. También quedaría bonito un plateado, eh... quedaría muy bonito. La idea es que se vean como envejecidas las alas, como en un tono metalizado, pero que se vea envejecidas, que se vea la textura de las alas. Es lo que quieran. Ya saben, brocha seca a champaña. Y le pueden aplicar un poquitico de plateado, como para darle más iluminación. Ahí va quedando, ustedes ya saben el tono champaña en las alitas. Vamos con nuestro proyecto, esto así va quedando, voy a buscar aquí, no sé si tengo una florecita chiquita, blanca, como para pegarla al pañito, el paño le eché blanco, la piqué blanco. Y pues así, así va quedando nuestro proyecto de nuestro ángel. Bueno, acá vamos a aplicar, a poner, bueno aquí como ven ya le apliqué blanco, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con unas florecitas en servilletas que ya las tengo listas, aquí cortaditas. Entonces, unas florecitas y unas ramitas, de pronto para hacerle algo diferente y que no quede así como tan sencillito. Entonces le voy a poner estas florecitas. Entonces, cojo aquí un pincelito que esté limpio porque vamos a traer con servilleta blanca, entonces obviamente, si no se nos va a ensuciar la servilleta y la figura. Ahora, vamos a, yo utilizo para pegar las servilletas la resina gel de oro color, ¿sí? Estas, pues no sé, me gustan mucho porque pues da de una vez un brillo y queda como plastificado algo muy bonito, entonces eso me gusta. Entonces, aquí vamos a poner unas ramitas, le quitamos acá los dos, los dos esto, las capitas, las dos capitas y vemos donde la vamos a colocar. Entonces, vamos a colocar, vamos a colocarla por acá en esta. Volvemos, inventamos y la adherimos a la figurita. ¿Sí ven? Como son muy chiquiticas, entonces, muy complicado ahí, pero bueno, vamos a intentar. Siempre me queda una capa así. Ay, Dios. Ya. Entonces, volvemos y colocamos por acá. Y la ponemos. ¿Sí ven? Entonces, tratar de que sean ramitas, no solo flores, que sean ramitas también. Tengo unas servilletas muy bonitas, que pues sirven para, 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 para hacer diferentes modelos. Me gusta trabajar con servilletas. Entonces, sale un toque más, como más, como más. Y aquí ponemos la punta. Y aquí ponemos la punta. y así, sucesivamente. Y aquí ponemos la punta. A ver, niña. La verdad pensaba colocarle servilletas al vestido, pero pues ya ven que ha cambiado la opinión. Entonces ya no se las vamos a poner al vestido, sino al pañito que ella tiene. No se las vamos a poner al vestido, sino al pañito que ella tiene. No se las va a poner al vestido, no se las va a poner al vestido, no se las va a poner al vestido. No se las va a poner al vestido, no se las va a poner al vestido, no se las va a poner al vestido. Y así quedamos con nuestras... A ver si les enseño a hacer un poquito. Ya les muestro el próximo paso. Bueno, aquí vamos a aplicar el blanquito en los ojitos. Espere, mami, espere que estoy haciendo con video. Déjenmelo ahí en chimita de algo. Blanco. Los labios ya saben que yo les he hecho un rosa vieja con un poquito de piel. Ya les muestro. Bueno. Bien. 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 Bueno, el rosa vieja con un poquito de piel le aplicamos a los labios para que no queden tan rosados. ¿Cómo vas? Bueno, ya ahí con un cafecito le vamos a hacer los ojitos, las cejas. Las cejas con un café. Agarra uno la puntita y lo baja así. Sí. 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 Y luego voy a aplicar un verde parecido al piedra del río en los ojitos, vamos a hacer unos ojitos claritos, aunque ese verde me gusta, me gusta, me gusta, o le picamos un azulito bien, picamos un azulito. Entonces, le ponemos ahí el puntico, un puntico azulito, y el otro acá hasta acá. Gracias. 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 Vamos a hacerle la coronita dorada. acá. Acá. La coronita no es como, sí, es como una, algo ahí que tiene la cabezita. No. Nosotros tejamos. 기�urp contra la, algo, algo, amor. Y luego, luego,スターbot delWein, sigamos,iate... No, no, no. Bueno, a todo lo que es la corona. Vamos a aplicarle a la parte de aquí de la ropita. A todos los bordecitos. Ya saben que eso va después de la laca. Yo ya le apliqué laca, ¿no? Yo le apliqué laca mate. Porque no me gustan las figuras religiosas con laca brillante, a menos que me lo pidan. A la orilla de la ropita. Y le vamos a hacer también a la orilla de las mangas. A la orilla de las mangas. Ya fuéramos 3-0. Bueno, si hubieran valido el gol de Juan Guillermo. A la orilla de las mangas. A la orilla de las mangas. De la ropa. Y de las mangas. No sé, de pronto también a este. A estos grabados. No lo vamos a hacer con hojilla. Sino lo vamos a hacer con un metalizado normalito. Que es este oro. Como un brocha seca, ¿sí? Pues para que no nos quede de pronto tan brillante, ¿sí? Entonces vamos a hacer con un doradito al agua. Secamos un pincelito pequeño y pasamos así como por encimita. O sea, a los... A los... Y así. Y les muestro... ¿Cómo queda nuestro angelita? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo vamos a hacer. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo vamos a hacer. Ya, pues... Gracias por ver el video.